Hemos decidido en la comisión de receso que no vamos a sesionar el 5, teniendo en cuenta la reunión que tuvimos ayer con el ministro de Economía Garzonio, que nos explicó que el gobernador de vencerse el DNU de la emergencia económica, que es el que se vence esta semana, y el del servicio de anestesiología, emitirá otro decreto, es decir, no le genera ninguna complicación, según nos explicó Garzonio ayer. Y tenemos en la comisión otros dos decretos de necesidad y urgencia, uno con la designación de las autoridades de Petro Minera, que debieron renovarse con acuerdo legislativo en diciembre del año pasado, y en el mismo sentido ha dictado un DNU en el que modifica el destino de fondos específicos que tiene el bono hidrocarburífero, que está previsto en la ley, y que requiere, por supuesto, tratamiento legislativo. Esos dos últimos DNU se van a vencer, es decir, los 30 días de vigencia que prevé la Constitución van a tener vencimiento cerca del 16-17 de febrero. Por lo tanto, hemos tomado como fecha para la sesión extraordinaria el 20 de febrero, en la cual van a estar incorporados todos los temas. Ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo vienen recibiendo los fondos que corresponde que reciban. ¿Qué les dijo Garzonio al respecto? Que ha sido una decisión del Ejecutivo y que se comprometió a reencauzar esta situación y a volver a enviar los fondos que corresponden.